Damas y caballeros, quiero darles la bienvenida a un episodio más de Visitando Propiedades con Emmanuel Merino. En este nuevo video, en este nuevo episodio, los voy a llevar a conocer una casa en los planes de rendero. Esta propiedad se encuentra ubicada en una residencial privada. La entrada está por la Casa de Piedra. Está muy bonita. Esta propiedad consta de más de mil varas cuadradas en extensión. Tiene una jardinería bastante linda, ustedes van a ver en el video, que es muy linda. Es para personas que quieran retirarse, personas que quieran vivir en un lugar rodeados de naturaleza, personas que deseen un lugar tranquilo, cerca y lejos a la vez. Esta casa cuenta con cinco habitaciones, cuatro baños, bueno, son tres baños completos y un medio baño. Y cuenta con un apartamentito totalmente independiente. Cochera para hasta unos diez vehículos. Así que, espero esta casa les guste. El precio lo vamos a dejar en la descripción de este video. Si usted quiere agendar una visita, puede contactarse conmigo a través de mi correo electrónico o mi número celular, que les dejaré también en pantalla. No olviden que si ustedes desean vender, comprar o alquilar un inmueble en El Salvador, Guatemala, Costa Rico, Panamá, se pueden contactar conmigo a través de mi correo electrónico o mi número celular, que les aparece en pantalla. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Denle a la campanita para notificaciones de nuevos videos, para que cada vez que subamos videos se les notifique que hay un nuevo video de una nueva propiedad o un nuevo lugar. Síganme también en redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok. En Manuel Merino Wilton, vamos a conocer esta linda casa. Damas y caballeros, ¿qué tal están en esta linda tarde? Bueno, voy a tener una verdadera sorpresa para ustedes. Esto que están viendo acá es la entrada de una preciosa casa acá en los planes de renderos, donde, pues, como les comentaba al inicio, vamos a ver una casa de más de mil varas cuadradas de construcción cerca de la casa de piedra. De pronto, muchos de ustedes han andado en busca de una casa como esta en los planes, donde puedan vivir tranquilos, alejados, con un clima perfectos y, bueno, cerca de las pupusas. Esta propiedad, déjenme decirles que está en una residencial privada con seguridad las 24 horas del día. Consta de seis habitaciones, es una casa, pues, de muy buen tamaño, muy buena construcción y cochera para unos, ¿qué? 10, 12 vehículos. Tiene también bastante jardín. Esto que están viendo es la entrada principal. Ya vamos a conocer un poquito más. Luego vamos a ver el interior de esta propiedad. Pero al inicio les quiero mostrar un poquito de estos lindos jardines. Vean ustedes qué belleza. Sé que muchos de ustedes han andado, hemos o me han preguntado por una propiedad como esta. Esta es la oportunidad. El precio lo vamos a dejar en la descripción del video porque es nuestra primera visita. Todavía estamos esperando el valuo, pero al momento que saquemos esta publicación ya vamos a tener el valuo y ustedes podrán ver el precio en la descripción de este video. Así que sigamos. Acá les quiero mostrar desde la entrada principal. Vean, tenemos un portón eléctrico y esta sería la entrada. Tiene, pues, un jardín bastante bonito. Le han dado mantenimiento, le dan mantenimiento bastante adecuado. Son las cuatro de la tarde, casi las cinco. El clima está perfecto y creo que venimos a muy buena hora para grabar este video. Esta sería una primera entrada. No es la entrada principal, pero de pronto, pues, usted dejó su carro por acá. Puede entrar en estas dos puertas. Vamos ahora a conocer la entrada principal. Aquí tenemos cochera bajo techo para dos vehículos. Y luego, pues, los voy a llevar al interior de esta bonita casa. Vean ustedes. La casa está en óptimas condiciones. Esta es la puerta principal. Y ahora los llevo a este mágico interior donde vamos a encontrar una decoración muy bonita. Este es el vestíbulo. Vean ustedes su respectivo vestíbulo. Hay muchas ventanas, hay mucha apertura, mucha iluminación natural. Quiero recalcar, la casa no se vende a puerta cerrada, pero de pronto a usted le gusta uno que otro mueble se puede negociar. Vean esta lámpara hermosa. Acá tenemos una fuente que ya vamos a ir a conocer. Estas son las gradas para la planta de abajo. Y ahorita vamos a ver el primer nivel. Acá tenemos el espacio de la sala. Vean ustedes que es una sala muy amplia. Bastante agradable. Vale la pena recalcar que esta propiedad es bastante amplia. Cuenta con una muy bonita distribución. Vean ustedes. La sala pues está dividida en dos espacios muy amplia. Usted igual la puede dividir o adecuar a sus necesidades. Aquí les estoy mostrando. Tenemos su respectivo comedor de este lado. Y la cocina que es una cocina abierta. La cocina de esta propiedad. Déjenme decirles que está muy bonita. Les va a encantar. Y luego pues les quiero enseñar un poquito el entorno. Muy buena distribución. Muy buenos espacios. Muy amplia. Acá les voy a mostrar la cocina. Esto que ven ustedes es la cocina. Vean que tiene gabinetes de madera. Eso usted lo puede verificar si está interesado. Y pues quiere hacer una oferta de esta propiedad. La puede mandar a evaluar. Y déjenme decirle que el valuo pues a mi parecer andará arriba de los $4.50. Pero hay que esperar el valuo oficial. Este sería el espacio de la cocina. Se las voy a mostrar desde otro ángulo. Para que ustedes puedan deleitarse. Puedan explorar esta linda casa. Realmente quiero felicitar a la propietaria. Tiene muy buen gusto en cuanto a decoración. Y en cuanto a la casa como la adecuado. Nuevamente antes de irnos. Vean la respectiva cocina. Muy importante que ustedes puedan conocerla. Y puedan deleitarse. Acá tenemos el baño social. O el baño de visitas. Vean ustedes. El baño social o de visitas. Generalmente es un medio baño. Cuenta con su inodoro. Y un lavamanos. Esto es para las visitas. Pueden hacer uso de él. Ahora los quiero llevar a la habitación principal. Que está en el primer nivel. Recuerden que esta casa tiene seis habitaciones. Esta sería la primera habitación. En el primer nivel es una habitación gigante. Cuenta con su aire acondicionado. Acondicionado. Quiero que la conozcan. Está muy linda. Tiene su baño completo. Y su walking closet. Este es el baño. Es un baño completo. Tiene su perspectivo inodoro. Y esa puerta que ven ahí. Es donde está. O encontraremos la ducha. Luego el walking closet. Pues tenemos este espacio. No lo vamos a ver. Porque no me gusta mostrar mucho las walking closet. Pero ese es el walking closet. Y acá tenemos una vista diferente. Vean la iluminación del cielo. Cielo falso. Y esta es la casa. También quiero mostrarles el tipo de piso que encontrarán ustedes acá. Como les digo. En esta casa realmente usted no necesita hacer nada. Está lista para habitar. Y ahora nos vamos hacia el primer nivel. Recuerden que la casa pues consta de dos niveles. El primer nivel está a nivel del parqueo. Y el otro pues está en la planta baja. Y aquí tenemos esta bonita fuente. Los quiero llevar a conocer cada uno de los espacios. Vean aquí está el espacio de las. Aquí tenemos cuatro habitaciones. Conozcamos ahora las cuatro habitaciones. Aquí les muestro dos habitaciones juniors. Esta sería una primera habitación. Cuenta con su closet. No es este. Pero también les quiero enseñar este mueblecito. Acá tenemos otra vista. Hay dos baños. Y cuatro habitaciones. Veamos la segunda habitación. Esta sería otra habitación junior. Todas tienen ventanas. De pronto la iluminación pues recuerden que estamos grabando este video ya al final de la tarde. Y la iluminación pues no nos favorece al 100. Y aquí tenemos la tercera habitación. Vean ustedes todas pues con sus respectivas ventanas y sus respectivos clóset. Estas tres habitaciones comparten este baño. Este sería un baño completo. Vean ustedes con su ducha y todo lo necesario. Y finalmente vamos a ver una cuarta habitación. Esta habitación antes era la habitación principal. Por ende tiene un buen tamaño. Es una habitación de buen tamaño. Grande, amplia. Con su closet. Vean ustedes. Tiene dos closets y su respectivo baño completo. Esto que ven aquí sería el baño completo. Y bueno, vamos ahora. Vamos a seguir explorando parte de esta propiedad. Porque adicional a las cinco habitaciones que acabamos de ver. Cuenta con un apartamentito. Vamos. Vean ustedes que si espacio es lo que usted quería. Pues lo tiene. Acá tenemos también todo este espacio de jardín. Vean si usted es de las personas que le gusta la jardinería. Pues no va a tener ningún problema. Vean la vegetación. Vean la vista. Todo esto es la propiedad. Está en muy buenas condiciones. Los invito a que hagan su cita. Para venir a conocer este lindo inmueble. Este es el apartamentito. Totalmente independiente. Ya lo vamos a ver por dentro. Pero les quiero enseñar un poquito más. Vean ustedes. Tenemos más espacio de jardín por este lado. Un tanque de agua que suministra pues todas las casas aquí prácticamente. Pero es bueno mencionarlo. Que el agua acá nunca les faltará. Vean ustedes. Qué bonita está esta propiedad. Vamos ahora a conocer el interior del apartamento. Si usted tiene familiares que pues viven con usted. Les puede pues dejar vivir acá. Es un apartamento independiente. O puede. Puede rentarlo también. Este apartamento tiene hasta su chimenea. Vean qué cute está. Está muy lindo realmente. Les voy a mostrar también su espacio de cocina. Su cocina es esta. Claro es una cocina pues pequeña. Tiene lo necesario. Pero como les decía es un mini apartamento. Y adicionalmente tenemos su baño completo. Que es justamente que es para esta habitación. Esta habitación pues es de muy buen tamaño. Se las quiero mostrar todas. Vean ustedes. Esta sería la habitación. Y comenten qué les ha parecido esta linda propiedad. Y con esto damos por finalizado este nuevo episodio. Espero que esta propiedad haya sido de su agrado. Recuerden que si la quieren conocer. Pueden contactarse conmigo. Es una casa muy linda. Ya tenemos un valuo. Pero igualmente si usted quiere comprarla. Antes de. Puede contratar los servicios de un perito valuador. Para que también le haga un valuo. No olviden suscribirse a mi canal de YouTube. Denle a la campanita para notificaciones de nuevos videos. En Manuel Merino. Rui Autor les ha saludado. Desde El Salvador. En esta oportunidad. Desde los planes de rendero. Hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!